¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y aquí estamos para comentar el estreno de la semana pasada y el estreno de esta semana en la materia de terror aquí en México por lo menos también vamos a comentar un par de noticias que se dieron esta semana esta semana que pasó que se movió un poco las aguas del terror se movieron un poco, vamos a decirlo así y vamos a empezar no sé, antes, como de siempre sigan dejando sus comentarios sus likes pueden dejarme también sus manitas arriba con like, pero me gusta más decir que sus manitas arriba si tienen algún comentario que quieran hacerme, déjenlo si tienen alguna sugerencia déjenmelo no hay ningún problema para mejorar va a ser este canal lo posible esa es la idea y bueno vamos a empezar la película que se estrenó la semana pasada aquí en México le pusieron como nombre el exorcismo de Anna Waters aunque su nombre original en inglés tiene dos pero el que salió en mayo de este año y en marzo porque tuvo varias fechas de estreno es The Faith Anna Waters ya desde aquí podemos ver que no es este el nombre no es el correcto no es el correcto en español la gente que traduce los nombres las películas no sé qué están pensando no sé se están haciendo camotes o realmente ven la película o no la ven o si su intención es engañar a la gente para que vayan a ver la película aunque no se trate de lo que están diciendo que se trata porque la película no es sobre un exorcismo realmente no se llama así no es sobre un exorcismo y es nada más yo creo que una cosa de engaño para que la gente vaya a verla el otro título que tiene es The Offering así se se llamó primero y de hecho sí salió en Estados Unidos la cosa va así salió primero en es una película que es una coproducción de Singapur con este con la americana tiene actores gringos pero se desarrolla la mayor parte de películas y no es casi toda en pues en Singapur en Estados Unidos se salió como The Offering el 16 de mayo de 2016 y en Singapur se estrenó el 12 de mayo de 2016 con el nombre de The Faith of Anna Waters ninguno de estos de estos dos nombres se traduce como el exorcismo de Anna Waters sería más bien como The Faith sería como la fe de Anna Waters ¿sí? porque no es destino si para que fuera destino sería de sería de Fate Fate F-A-T pero como es de Fate de Anna Waters es como la fe de Anna Waters yo sé que eso no va a ser un título pues muy atractivo aquí pero no por qué poner exorcismo o sea realmente no lo entiendo ¿no? cuando realmente o sea si hay un exorcismo en la película pero es muy poco es poco tiempo si serán cinco o seis minutos o sea realmente no es algo que viene pasando muy seguido hace poco también relativamente en un año y medio o alguna cosa así que salió la película de Vatican Tapes que pusieron aquí este el exorcismo en el Vaticano y tampoco tiene absolutamente nada que ver con lo que fue la película porque se fue un exorcismo pero fueron en la casa de la protagonista la película se llamaba de Vatican Tapes o sea los ¿por qué no pueden ponerle pues los casetes del Vaticano las cintas del Vaticano las películas prohibidas del Vaticano algo diferente o sea yo creo que hasta mejor hubiera sido en ese momento esto es como una moda de ponerle todo el exorcismo o sea realmente no es así y bueno de acabar la película la película va sobre es de una una periodista que viaja a Singapur porque quiere investigar la manera en que digamos las circunstancias misteriosas en las que se suicidó su hermana entonces llega y empieza a investigar y pues empiezan a pasar las cosas en la película empiezan a pasar sustos sustos estos bien baratos empieza a encontrarse gente que también pasó con lo mismo los mismos flechés de todas las películas de terror de ese estilo a mí cuando la vi lo que dije a ver esto se parece mucho a esta película que salió el año pasado que se llama se llamaba The Woods The Woods o algo así El Bosque o algo así aquí se llama El Bosque Siniestro que es esta película que trata sobre el bosque de Agokinahara en Japón que es este bosque donde la gente se va a suicidar en ese segundo lugar con el mayor registro de suicidios al año nada más le ganan en Golden Gate en San Francisco en California y es como lo mismo la hermana de la protagonista la va a buscar porque se desaparece lo único que aparece es que en esta se desaparece entonces ella va al bosque a buscar llega a Japón investiga y decide meterse al bosque para encontrar porque se da cuenta que se metió al bosque su hermana que da clases inglesa ya y se mete y ahí pasan las cosas yo cuando me dije esto es lo mismo o sea tiene como que se basó en lo mismo que dirigió la película ¿no? una gringa que baja a un país asiático a buscar a ver qué pedo con su hermana en la película lo que tiene lo que le da la mala son las actuaciones no son para nada buenas y una película que no tiene buenas actuaciones pues se va a la chingada es la verdad sobre todo la protagonista la verdad no me convenció no me gustaron los sustos los sustos básicos de subir el volumen queriendo elevar con otros sustos que no le salieron tratando de crear tensión no quiero decir que es un desastre de película pero es una película que tiene una buena intención pero no la logra cuajar de todo yo no la recomiendo yo creo que más que ver esta película les recomiendo que vean la otra que estamos a hablar de la otra que se está en esta semana esta película vamos a darle que la dirige Keogh Intong vamos a darle un tamaño yo creo que cuatro los estrellas máximo de diez y me estoy viendo muy buena onda la verdad no la vayan a ver la pueden encontrar en Netflix es más no tienen que ir a ver al cine no gaste su dinero vean la Netflix búsquenla ahí como The Offering porque Netflix es gringo y la van a encontrar pero bueno la siguiente película la que se estrena esta semana aquí porque se estrenó desde el mes pasado el 24 de junio de Estados Unidos se llama The Shallows aquí le pusieron miedo profundo y esta película es analizada por Blake Lavely ella es Blake Lavely es la esposa de este que hizo a Deadpool ¿cómo se llama? Ryan Reynolds ella es la esposa de Ryan Reynolds que hizo a Deadpool esta gran película muy buena película Deadpool y ella es una actriz muy buena ella sostiene esta película además está muy bonita de verdad hay que decirlo este esta película la pude ver yo porque ya ustedes saben aquí las herramientas que tiene que tener un crítico de terror para ver antes que las películas estén este no lo de esta la semana pasada no vale la pena ir a ver al cine entonces la busqué ya cuando la encontré en internet la pude ver pues esta sí es una buena película es una buena película la buena película es esta Blake Lavely es una como surfista una surfista experimentada que por un accidente queda atrapada en una roca a escasos metros de la de digamos de la playa del piso de la tierra o sea solo así pero no ella no puede regresar porque hay un tiburón blanco que está merollando y que no se va que no se va y que está al pendiente ¿no? y pues la película realmente es de la manera que se arregla esta mujer para sobrevivir y lo que el chiste de esta película es ver si sobrevive o no sobrevive ¿no? ver lo que hace para sobrevivir es que lo logra hacer o ver todo lo que hizo para luego no hacerlo ¿no? y todo lo que pasa porque pasan cosas aunque realmente la película la sostiene ella sola es una película de una sola persona prácticamente este mucho de su de la fuerza de esta película es en crear tensión en que en que está ahí el tiburón y dices ay güey se la va a comer no se va a comer este en momentos así de que ay usted se va a bajar y a ver si no se la come y creo que es una película buena no da tanto miedo a mí no me dio miedo yo creo que más que de terror digo es como no es de terror es como de aunque la católoga la católoga de terror porque pues es siempre de tiburón los tiburones y todo esto es este de género de survival se llama así es su género de terror cuando digo que no es terror es que no es de terror puro pero sí tiene que ver con el género es horror survival así se llama el género survival horror con un poco de thriller de suspenso y es buena se la pasan muy bien en la en la en la realmente es de cine recomendable si vayan a ver los cines si pueden se llama The Shallows en español se llama miedo profundo este corte de películas de 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 tiburones pues obviamente tiburones es una referencia muy clara de género este y hay varias de hay varias de de que son de tono serio no como esta de Shagnado y Shagnado en el huracán que es un huracán que va tirando tiburones y hay otra que es de de un de un este que es el tiburón contra contra un pulpo grandote hay este hay un chingo porque hay una hay un lugar que se llama The Asylum que es una productora de cine que hace este tipo de películas ha hecho una conda contra contra Lake Placid ha hecho que es de cocodrilo ha hecho de cocodrilos ha hecho de 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 o sea le gusta hacer parodias y hacer cosas totalmente irrecibles acaba de sacar una que se llama el Three-Headed Shock Attack o sea el ataque del tiburón de tres cabezas ya me ha sacado de dos cabezas imagínense un tiburón de tres cabezas y luego salen por general salen como artistas famosos pero salen desadivertidos realmente no es una película que se haga para ganar un premio para echar el desmadre están buenas para echar pero no son películas de terror propiamente pero otra película de terror buena que tiene que ver de tiburones que una que fue una 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 sorpresa cuando salió sobre todo por las escenas que tuvo buenas a mí me gusta mucho alerta en lo profundo que es esta donde está esa escena grandísima de de Samuel L. Jackson que le está diciendo a la a los que están ahí vamos a sobrevivir vamos a hacer esto ustedes van a seguir a mí porque soy el líder yo sé qué y en eso sale un pinche tiburón para atrás y se lo lleva pum esa escena está catalogada como una de las mejores escenas sorpresivas en el sector del cine nadie se esperaba eso toda la gente cuando veía el cine dije ah si te voy a despicipar va a sobrevivir al final bolas pum se lo come es esa cabrón es una película que rompe varias cosas cuando va la vas viendo y va rompiendo varios clichés y es muy bueno a mí me gusta mucho en lo profundo se la recuerdo bastante y bueno este hasta aquí esta película vamos a darle este vídeo es buena vamos a darle un 7 7 de 10 no soy un fan de este tipo de género de películas pero es un género de terror pero es buena vamos a ser buena onda vamos a dejar mejor en 8 estrellas un máximo de 10 es una buena película estuvo bien recibida por Rotten Tomatoes y sobre todo ver ahí el cuerpo sabrosísimo de Blake Lively pues hermano no tiene precio tenemos la noticia de que varias primero es creo que ustedes ya se dieron cuenta hace un par de días ya se dio a conocer la primera imagen de cómo va a lucir el actor que le va a dar vida a Penny Wise en una nueva película de eso espero poner aquí la imagen a ver si no me la censura y se ve bien la verdad es que se ve bien vamos a ver qué tal esta historia de esa historia de querer hacer el remake se tardaron se tardaron mucho tiempo en poderlo hacer que menos de director que de actor que de productor que no sé qué que de guión que de chingada vamos a ver qué tal sale parece que se va a seguir el plan de dos películas para que sea cuando eran niños y cuando eran adultos esta historia clásica de Stephen King y este y ojalá que le salga la película bien un segundo no os anuncio pero yo no tengo fe a que esta película salga bien la verdad es que sí el siguiente año va a estar cargado de pues de de íconos de regresos al cine de íconos del terror también vamos a tener otro de Michael Myers de Halloween que ya se va a filmar inclusive ya entró a la producción como dije en otro video anterior de John Harpenter vamos a ver qué tal sale este este pues este creo que va a ser secuela pero la quieren poner entre la tres entre la dos y la cuatro para explicar qué pasó en lo que estaba la tres season of the witch pero también hay como una parte actual vamos a ver qué sale ahí perdón también ya va a estar pronto de hacer filmaciones para para estrenarse en febrero del siguiente año otra de bienes 13 si quieren estrenar el 13 de febrero en febrero creo que es que la gente el bienes 13 de febrero quieren estrenarla o si no se en febrero en enero a principios de año y pues vamos a estar cargados por ahí también salga la nota de Chucky después de la sorpresa que fue la sorpresa que fue The Curse of Chucky y pues bueno vamos a tener un 2017 cargadísimo en terror este año todavía nos quedan varias por ahí viene The Woods que es la que dicen que le va a competir el título de mejor película de terror a The Conjuring 2 ya veremos si es cierto o no y ahora sí ya me despido cuídense dejen sus preguntas sus comentarios sus reclamos sus observaciones las recomendaciones que quieran hacer y acuérdense que el terror no es nada más un género dentro del cine sino que es un estilo de vida ok bye y y y y y y